... Bueno, Magalí Rojo, te toca estar en representación del Centro Cívico, las figuras de la provincia, acompañando lo que es este 110 aniversario de la localidad de Coronel Baygorria, y en este contexto, estar acompañando primero con la entrega de un subsidio, pero además con la presencia institucional de esta celebración. Así es, como es uno de los estandartes de nuestro gobierno de la provincia, acompañamos a cada una de las localidades, no solamente su festejo, sino en el desarrollo de todas sus actividades, así que estoy muy contenta de haber venido y de haber sido invitada a estos 110 aniversarios del Coronel Baygorria, trayendo este aporte del gobierno de la provincia para la realización de esta fiesta, que está hermosa y que tiene una afluencia de gente divina. Bueno, además participan las instituciones, los chicos del secundario recaudando fondos, lo que es tradicional en cada una de las localidades del interior profundo de la provincia. La cercanía de Baygorria con Río Cuarto hace que uno considere la mirada de otra manera, pero esto forma parte de la presencia en el interior del interior de la provincia. En ese contexto, además, fuera del micrófono, ustedes estaban hablando para coordinar acciones con el Intendente. Por supuesto, desde la Agencia Córdoba Joven, y también como es uno de los lemas de nuestro gobernador, es llegar a cada una de las localidades de lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Y esto que vos decís, realmente lo celebro, porque además de realizar estos festivales, incorporamos la mirada hacia los emprendedores, hacia los espacios de la autogestión y del trabajo que tienen cada una de las personas que ha venido a traer sus puestos de comida, de distintas actividades que realizan y que vienen y lo muestran, y los vecinos pueden acceder a esos productos que son locales y que apoyan también en las economías locales. Cuando hablábamos de la descentralización y de la existencia del Centro Cívico, hubo, en Río Cuarto digo, hubo quienes lo miraban con algún prurito y no lo ponían en valor. Realmente, el recorrido del trabajo durante todo este tiempo ha hecho que la proyección de un montón de dirigentes jóvenes, como es tu caso, como es el de muchos, se permitan precisamente este recorrido provincial, la construcción de alianzas estratégicas para poder realizar acciones mancomunadas con los municipios, pero además tener esa empatía, esa cosa que tiene que ver con la problemática de cada lugar. En este momento hay muchas fiestas a esta misma hora y muchos de los integrantes de ese staff están en el gabinete, están haciendo lo mismo que vos. Estamos teniendo presencia en distintas celebraciones que se dan, no solamente en el departamento Río Cuarto, y en esto también remarcar que no solamente las juventudes somos quienes salimos al interior del interior, sino también aquellos dirigentes históricos, aquellos que están en roles con funciones importantísimas que también acompañan estas celebraciones o acompañan las actividades comunes en las distintas localidades de la provincia de Córdoba. Sos una mujer de la cultura, así que me imagino que estás disfrutando de lo que está acá atrás nuestro. Me he cantado absolutamente todas las canciones y yo tengo ganas de salir a bailar también, así que vamos a seguir disfrutando de esta celebración y de este encuentro en Coronel Baygorria.